8 y casi 34 minutos, como decimos, a través de las frecuencias convencionales de Onda Vasca, pero también a través de YouTube Live, entrevista con nuestro invitado, el Secretario General de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ¿qué tal? Egunon. Hola, Egunon, ¿qué tal? Bueno, pues dispuestos a charlar, pero antes, como siempre, Chema Gutiérrez pone la guía para la conversación. Chema Egunon. Egunon, hablamos con Unai Sordo en un complicado inicio de año en pleno diálogo de los sindicatos con el gobierno español y las patronales, sobre todo con la negociación de los expedientes de regulación temporal de empleo. Todas las partes se reunirán de nuevo mañana después de acordar que la prórroga de los ERTE duraría hasta el 31 de mayo, coincidiendo con la vigencia del estado de alarma, pero aún quedan por cerrar muchas cosas y cuanto antes, porque el actual mecanismo termina el 31 de enero. Ahora mismo hay varias discrepancias sobre la mesa. Por ejemplo, la cláusula antidespidos que las patronales quieren suavizar. También los porcentajes de exoneraciones a empresas. Son cuestiones trascendentales en un año, desde luego, que se prevé complicado y en el que veremos hasta dónde llegan las consecuencias que nos deja la pandemia. Bueno, pues vamos a hablar inevitablemente de esas cuestiones, pero si me permite, señor Sordo, yo quiero entrar en el plano personal también, ¿no? Porque usted sí sabe en primera persona lo que es haber sufrido el COVID. Yo creo que ya está perfectamente recuperado, pero supongo que es una experiencia que marca también, ¿no? Un antes y un después. Sí, sí. Lo primero, buenos días a todas y a todos. Sí marca, porque aunque por suerte, pues bueno, los síntomas sí los tuve, pero fueron leves, algunos días de fiebre, pero bueno, el susto se pasa, ¿no? Sobre todo hasta que ves que has pasado el pico y que empiezan a descender la intensidad de los síntomas, pues no te voy a engañar que se pasa susto. Además me pillo aquí en Madrid y solo tengo que estar en este piso encerrado todos los días, pero bueno, lo importante es que en efecto he podido superarlo sin grandes problemas. Bueno, los test me han dado bien y de hecho el último pues me dice que tengo anticuerpos de esos de todos los colores, aunque conviene tampoco fiarse mucho, porque la verdad es que la información y los protocolos sobre esto siempre tienen un punto de incertidumbre, ¿no? Estamos ante un virus que muta, bueno, te dan pocas certezas, pero sí, y a priori no solo lo he superado, sino que tengo anticuerpos de sobra. Bueno, pues esto es importante y más en el momento en el que nos encontramos otra vez de subidón, ¿no?, de subida de los datos, que es una invitación a la desazón. Parece que no se acaba nunca y no sabemos a quién echarle la culpa, ¿no?, si a las medidas de las autoridades sanitarias, que no son como tienen que ser, si a la falta de información o si a nuestra responsabilidad. ¿Usted por dónde tira? Bueno, yo creo que hay de todo un poco. Primero, hay que ser conscientes que parece evidente a estas alturas que la propagación de este virus no es compatible con una vida medianamente normal en cuanto a movilidad, en cuanto a relaciones sociales, ¿no? Es decir, que tiene un nivel de contagio bastante importante y a poco que recuperemos cierta normalidad, pues se producen olas de contagio, lo cual es un problema y hay que hacer una apuesta clarísima y muy fuerte por generar inmunidad con la vacuna, ¿no? Y luego, hombre, sinceramente yo creo que a nivel general con la idea esta un poco de salvar la Navidad quizás no se ha sido excesivamente prudente a la hora de ser más drásticos en las medidas a tomar, ¿no? Yo creo que esto también habría que valorarlo para no volver a caer en el error porque ya se sabía o se intuía que esto iba a pasar. Y luego, más allá de responsabilidades individuales que las hay, porque hay gente que es bastante cafre, por decirlo así, de forma fina, yo creo que aquí también lo que hay que hacer es una reflexión sobre, bueno, cómo afrontamos esto que hace tanto tiempo pensábamos que ni nos podía pasar en un país como España, yo casi lo diría, en cualquier país de Europa, ¿no? Bueno, creo que esto nos exige inversión en todo lo que tiene que ver con medidas contra epidemias, en todo lo que tiene que ver con la atención primaria sanitaria, bueno, yo creo que hay que hacer apuestas más estructurales de inversión permanente por algo que, insisto, yo creo que hace no demasiado tiempo, un año, seguramente todo el mundo pensaría que esto solo pasa en países de Asia o en países de África. El otro día la compañera enfermera que me hacía el test me decía que para los virólogos esto no es tan raro, lo raro es el salto que se ha producido a sociedades, pues detenemos unos patrones de movimiento, de consumo, de interrelación, pues que son letales con este virus, ¿no? Claro, es que esa es la clave, ¿no? ¿detenemos la economía para tratar de parar al virus? Bueno, hay que restringir la economía porque si no se restringe la economía y el virus vuelve a impactar en una tercera ola, acabamos yendo a restricciones mucho más serias de la economía, que es lo que parece que puede pasar, ¿no? En todo caso hay que hacer compatible una cosa con la otra. Yo sé perfectamente que hay sectores que sufren muchísimo las restricciones de aforos, de apertura, pues la hostelería, el comercio, el transporte, todo lo que ha tenido que ver con los desplazamientos, esto es así, pero también es verdad que cada vez que hay un repunte fuerte acabamos peor que empezamos, ¿no? Bueno, creo que ahora lo que hay que apostar es por todas las medidas de prevención que sean necesarias y sobre todo por desarrollar esa inmunidad de grupo que se supone que nos tiene que dar la vacuna, las vacunas, en los próximos meses, pero ir preparando también escenarios futuros, ¿eh? Bueno, yo no quiero ser agorero, claro, el dicho este muta, el virus muta y muta y puede acabar sorteando las vacunas, puede acabar sorteando las inmunidades, bueno, hay muchas incertidumbres. En todo caso, creo que este primer periodo de vacunación es clave para la recuperación de cierta normalidad vital, para entendernos, que conllevará un refuerzo, un repunte fuerte de la economía en Euskadi y en España, en mi opinión, en la segunda parte del año. Bueno, pues ojalá sea así, pero mientras hay que caminar y mientras hay que dar solución a lo inmediato, ¿no? Y los ERTE, inevitablemente, se van a prorrogar, aunque siempre están, parece, ¿no?, buscando el acuerdo del último segundo. Yo espero, de verdad, espero que esta vez no sea así. Yo creo que la semana que viene, indiscutiblemente, hay que dar carpetazo a esto. Está bien orientada la renovación de los ERTE. Iríamos a un esquema bastante similar al que tenemos actualmente. Ya adelanto que los sindicatos, y creo que tampoco el Gobierno, no estamos por la labor de flexibilizar los compromisos de empleo más de lo que ya lo está, porque además no me parece que ahora mismo ese sea el problema y espero que con los breves ajustes que hay que hacer, que a veces tienen que ver con mejorar los procedimientos de los ERTE que han dado algunos problemas, yo creo que bastante antes del 31 podemos confirmar que al menos hasta después del fin del estado de alarma, pues el tratamiento favorable a los ERTE puede seguir siendo la alternativa a los despidos. ¿Y seguiría siendo más o menos en las mismas condiciones que actualmente? Sí, sí, sí. Básicamente lo que hemos hecho es poner encima de la mesa el mismo esquema, porque yo creo que posibilita que todas las actividades que están ahora mismo con ERTE puedan continuar con ella y facilita que si hubiera nuevas restricciones, los nuevos sectores, las nuevas empresas afectadas, pudieran incorporarse a estos ERTE, digamos, de rebrote de una forma bastante sencilla y bastante ventajosa. Yo creo que el esquema ha funcionado dentro de la gravedad del asunto, el esquema ha funcionado y hay que alargarlo desde luego hasta finales de mayo, cuando menos, luego habrá que ver en qué situación estamos de cara a verano. Pero digamos que el ciclo del estado de alarma, para entendernos, tiene que estar cubierto con ERTE. La patronal no está convencida del todo, sin embargo, ¿no? Está pidiendo pues algunas cuestiones que a lo mejor desde su punto de vista son lógicas, sobre todo para empresas que estén en grandes dificultades. Sí, lo que pasa es que ese tipo de previsiones ya se hicieron en el segundo acuerdo sobre ERTE, en caso de que la empresa pudiera terminar en un concurso de acreedores, y también porque el propio plazo de compromiso del empleo se inicia y se empieza a descontar cuando la empresa incorpora al primer trabajador desde el ERTE hasta la actividad, ¿no? Y la inmensa mayoría de las empresas ya hace tiempo que han incorporado una parte o todo de la plantilla, ¿no? Claro, el problema es que si hay empresas en ERTE desde el principio que todavía no han incorporado a nadie, mucho me temo que, por desgracia, el menor de los problemas que tienen es ese, ¿no? Creo que esas empresas no van a salir de este viaje, pero yo creo que son mínimas, ¿eh? Es decir, las empresas en general han incorporado a partes de la plantilla y, de hecho, en términos comparados, de los tres millones y medio casi de trabajadores que estuvieron en ERTE, los datos de incorporación a la actividad en España son bastante buenos respecto a otros países de Europa, ¿no? Lo cual, pues, choca un poco con esta idea de que llevamos tres olas de virus, tres olas de coronavirus muy potentes, pero, en cambio, como digo, la incorporación de trabajadores ha funcionado bastante bien y, por eso, el paro no se ha ido por encima, muy por encima del 20%, como nos ha pasado en otras crisis y, más lejos, pues, en el año 2010-2012, donde nos metimos en un 24% prácticamente de desempleo, ¿no? Ahora estamos en el 17%, que es mucho, que es mucho, pero que, evidentemente, no es la respuesta que hubo en otras crisis, que fue catastrófica, ¿no? En cualquier caso, hay quien está temiendo que esto no se pueda sostener indefinidamente y que esto nos esté provocando una especie de espejismo también, ¿no? Que cuando realmente llegue el momento de terminar con los ERTE, nos vamos a encontrar con una cascada de despidos reales porque no va a haber más remedio. Lo que pasa es que yo creo que son dos cosas distintas. A mí se me preguntan mucho sobre ERTE, ¿es que van a acabar en ERES? Vamos a ver, yo creo que la política laboral que hemos pactado está bien para contener el empleo, pero otra cosa es que hay empresas, sobre todo pequeñas, medianas, microempresas, que en este país tienen bastante poco músculo financiero, que en una crisis corta han podido sortear una crisis, digamos, de liquidez, porque han tenido acceso a liquidez y este tipo de cosas, y se han quitado encima gastos de personal de forma temporal, pero muchas de estas empresas pueden estar ya en una crisis de solvencia, pueden estar ya en una situación económica muy deteriorada, claro. Si las empresas desaparecen, va a haber despidos, pero no será por una cuestión de mejor o mayor o peor funcionamiento del modelo laboral para esta crisis, sino que será porque es que no han sido capaces de atravesar el río de esta pandemia y de la crisis asociada, ¿no? Por tanto, por eso es tan importante recuperar cierta normalidad y como esto no depende de lógicas estrictamente económicas sino sanitarias, por eso es tan importante, como digo, pues poder desarrollar la inmunidad grupal y el desarrollo de la vacuna, porque esa va a ser la clave para la recuperación económica, espero que en la segunda parte del año. Le tengo que preguntar por otras cuestiones, porque también está ahí en el limbo el aumento del salario mínimo interprofesional. Sí, bueno, esta es una pelea verdaderamente estrambótica, si se me permite la opinión, porque yo no acabo de entender el empecinamiento del gobierno por dar una patada a seguir sobre el salario mínimo interprofesional, cuando yo creo que todos éramos conscientes que, bueno, en el compromiso este que se ha adquirido de llevarlo hasta el 60% de la media salarial al final de la legislatura, pues este 2021 era un año muy especial, un año en el que los sindicatos íbamos a reivindicar los 1.000 euros de salario mínimo interprofesional, pero que a la vista de las circunstancias nos abrimos, lógicamente, a medir la velocidad del incremento de ese salario mínimo y nos encontramos con una posición de cerrazón en el gobierno, una parte del gobierno, pero al final el gobierno es uno que nos ha llevado a que en este momento pues no haya ninguna subida y estemos en los 950 euros que se pactaron el año pasado, pero nosotros no nos resignamos a ese escenario, yo creo que el SMI tiene que subir en los próximos meses, no es comprensible que los empleados y empleadas públicas tengan una subida de su salario, como esta, del 0,9%, que las pensiones se vayan a subir, lógicamente, las pensiones mínimas se vayan a subir un 1,8% lógicamente y el salario mínimo pues no se suba al menos, nosotros hemos planteado la media de las subidas de los convenios colectivos que la propia patronal está firmando y que hemos cerrado el año 2020 pues por encima del punto y medio, ¿no? Bueno, no es comprensible, las rentas más bajas están sufriendo la subida de los precios porque nos dicen hay deflación, no, los precios básicos de los alimentos y otras necesidades básicas están subiendo por encima del 2,5%, ni hablar del desastre de la asignación de precios energéticos y cómo está subiendo la electricidad, por tanto, la gente que tiene rentas más bajas está sufriendo mucho y no se sostiene, en mi opinión, una subida, una que no se produzca una subida, ¿no? Desde luego, nosotros vamos a seguir reivindicándola. ¿Hay algo de esa pelea subterránea que hay entre los dos socios del gobierno español y que está afectando a otras cuestiones? Por ejemplo, la reforma laboral ahí sigue, ¿no?, como el dinosaurio de Monterroso, sigue ahí, sin tocar. A ver, puede haber puntos de vista distintos en el gobierno y los hay y además los que se expresan. Yo soy de los que creen que realmente estas cosas siempre han pasado en los gobiernos, ¿no? Lo que pasa que normalmente cuando los gobiernos no son de coalición pues hay una especie de obediencia de vida de bien superior al partido en cuestión y no se trasladan tanto a la opinión pública y ahora lo que pasa es que se están trasladando también porque vivimos en una era distinta y donde aquí todo Dios, perdón por la expresión, habla un día así y otro también, ¿no? Entonces, bueno, se visualiza que hay distintas formas de ver, pero claro, no digo que a los sindicatos esto nos mete en un problema porque el gobierno es uno y nosotros atendemos a lo que se pone encima de la mesa y reivindicamos al gobierno entero, ¿no? Y la reforma laboral pasa un poco lo mismo. Nosotros hemos tenido esta semana una reunión con la ministra de Trabajo y desde luego hemos puesto en marcha una agenda para el próximo semestre donde necesariamente se aborda la revisión de todos los aspectos de la reforma laboral. Unos de forma más inmediata porque ya teníamos hablados ultraactividad, esto de la preferencia aplicativa del convenio de empresa, regulación de la subcontratación, todo esto y en una segunda fase otras cuestiones que tienen que reducir la precariedad en el modelo laboral español, ¿no? Por tanto, esto está ahí y espero que no haya ninguna estrategia de veto ni de bloqueo, ¿no? Porque a mí lo que menos me ha gustado del SMI, de la no subida del SMI, aparte, sobre todo, lógicamente, de la situación de quien menos dinero gana, ha sido una especie de derecho de veto que se le ha concedido a COE, porque cuando se dice que o hay acuerdo o no se mueve nada, pues es una forma de incentivar que una parte se enroque y no haya ningún acuerdo y esto no lo vamos a tolerar. Y en el minuto apenas que nos queda, ¿cómo le suena lo que se ha avanzado de cara a las pensiones, el aumento de la cotización y todas esas cuestiones que me imagino que a los sindicatos no les hace ninguna gracia? Bueno, fíjate que en pensiones se ha conseguido un consenso en el Pacto de Toledo diez años después y que abordan partidos como Partido Socialista, Unidas Podemos, Partido Popular, Ciudadanos, Partido Nacionalista Vasco y algunos más. Bueno, se ha llegado a un consenso en el que no se habla del incremento del periodo de cálculo de la base reguladora de 25 a 35 años. A ver si un consenso que ha costado diez años trabar se va a deshacer en diez días porque yo creo que esa no es una medida que nosotros vayamos a apoyar en ningún caso y creo que no es una medida procedente, es una medida que conllevaría una reducción media muy importante de las pensiones como el propio gobierno reconoce y además es una medida que no tiene en mi opinión ni pies ni cabeza. Es que para calcular la pensión no es que se calculen 25 o 35 años, es que va a haber mucha gente que no tenga ni los 35 años cotizados. Entonces claro, aquí lo que hay que ver son otras cosas, es cómo se deroga la reforma de pensiones del 13 y cómo se mejoran los ingresos de la seguridad social y los ingresos que va a haber que hacer frente en el futuro. Sabemos que va a haber bastante más gasto en pensiones de aquí a 25 años. Bueno, ese tendría que ser el gran debate y ahí queremos centrar nosotros el debate. Una y sordo, le vemos en forma. Muchas gracias, cuídese, hasta pronto. Vale, venga, gracias. Gracias. Gracias.